Hace más de un año que no se confirma un solo caso de poliomielitis en México. Estamos a punto de erradicar esta enfermedad. ¡Reparen, apunten, fuego! Para ganar la guerra contra la polio bastan dos gocitas por niño. Asegúrese que su hijo la reciba en los próximos días nacionales de vacunación, febrero 22 y abril 25. ¡Acalajas la polio!